Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a crear una réplica o una geoda, pero en 3D. Vamos a hacerla sobre esta base de corcho, que es una pieza circular de corcho, la podéis comprar en cualquier tienda de un chino, en cualquier tienda de manualidades las hay. He comprado este tamaño más que nada para que salga en el vídeo que sea pequeñita, que sea manejable, pero lo ideal sería hacerla un poquito más grande que esta circunferencia. Para ello vamos a utilizar, en principio voy a darle una capa de cola con papel para hacer la textura exterior, para quitar lo que es lo liso que tiene la parte del corcho, vamos a cortarlo por la mitad, al principio lo que vamos a hacer es, cogemos la línea que tenemos aquí de unión del producto, lo cortamos más o menos por la mitad, no hace falta que sea exacto, con un poco de cuidado, si se queda desinforme tampoco pasa nada, ya que la geoda no es exacta, solo hay que tener cuidado de no cortar, ¿vale? Voy a cortarlo poco a poco y ahora cuando la tenga terminada, seguimos con el vídeo, porque la verdad que cuesta un poquito de trabajo porque se queda frenada la cuchilla. Voy a terminar de cortarlo bien y seguimos con el vídeo. Una vez que tenemos lo que son las dos partes cortadas, nos da igual que no quede perfecto, al contrario, contra más desinforme quede, más natural va a quedar al final. Lo único que tendríamos que hacer es cortarlo, porque la idea es que quede de pie, ¿vale? Con lo cual vamos a cortarle ahora un lateral para poder hacer una base, para que se pueda quedar de pie, con lo cual cortamos así, línea recta, cortamos por los dos laterales para que quede completamente recta la base, ¿vale? Nos quedaría este lado completamente liso, porque la idea es que se pueda quedar así, que se pueda quedar la geoda de pie, ¿vale? Por eso os digo que es mejor comprar una circunferencia más grande, lo que pasa es que tengo poco espacio para hacer el vídeo, con lo cual intento hacer las cosas en miniatura lo más pequeñas posible. Vamos a hacer lo mismo con el otro lateral, vamos a cortarle una base, ¿vale? Apoyamos, una vez que veamos que apoyamos, que apoya bien, nos vale así. Una vez que tenemos lo que es la base, vamos a dejar hueca lo que es la parte del centro, ¿vale? Y para ello, pues cualquier punzón, cualquier artefacto que nos sirva para quitar todo lo que es la zona del corcho haciendo un agujero. Para ello, os recomiendo que pongáis algún tipo de caja o cajón o algo dentro para que vayáis echando las virutas que vais soltando el corcho, porque si no os vais a acordar de mí y no es la idea, ¿vale? En principio, como vamos a ir quitando trozos de corcho, si no ponemos algo debajo, vamos a poner la habitación donde lo hagamos completamente de bolita de corcho. Así que para intentar que no os pase, ponéis algo debajo y todas las mijitas caerán en ese sitio que pongáis. Vamos a intentar hacer un hueco, ¿vale? Vamos a dejar hueca lo que es la geoda, dejando un margen más o menos de 2 o 3 centímetros la circunferencia pero hacia adentro vamos a hacer como si fuera un hueco. Un agujero que sería lo que vamos a rellenar después y vamos a imitar a la geoda con sus piedras, con sus distintos tonos de color. Meteremos alguna piedrecita de este tipo así brillante, ¿vale? Para darle un poco de textura y que parezca una geoda de verdad y le echaremos alguna purpurina o algún pigmento así metalizado para crearle efecto lo más parecido posible. Tampoco hay que ser exacto porque la idea es que quede natural, ¿vale? Vamos a hacer el hueco Voy a hacer lo mismo para no alargar mucho el vídeo como no me gusta darle a la cámara rápida o cuando edito los vídeos lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo con las dos partes voy a terminar de hacerlo y seguimos con el vídeo. Ya tenemos completamente hueca lo que es los dos trocitos de corcho, ¿vale? Le hemos dejado un bastante hueco le he dejado más de la cuenta porque lo ideal sería que la pared fuera un poquito más ancha pero bueno, como le voy a poner piedrecitas pegadas dentro lo que es el agujero se va a quedar mucho más chico de lo que realmente vemos ahora. Como veis, sale muchísimo corcho con lo cual acordaros de poner algo debajo para no llenarlo todo, ¿vale? Una vez que tenemos las dos piezas ahora lo que nos interesa es, primero, eliminar la parte trasera que no se vea el corcho como tal para los que no tengáis muchas ganas de hacer mucho experimento lo podéis pintar de un color gris o algo así que sería el color de la piedra exterior yo le voy a dar una textura de algo más parecido a la piedra y para ello voy a utilizar papel de cocina normal y corriente y agua con cola, ¿vale? vamos a mezclar un poco de cola con agua en este caso voy a utilizar la que suelo utilizar para todas mis manualidades que es de la marca Arquil que la verdad que me va muy bien y es la que suelo utilizar y queda transparente y queda muy bien pero podéis utilizar cualquier cola del mercado no hace falta que sea esta cola ni muchísimo menos, ¿vale? echamos un poco de cola aquí y ahora removemos bien para que se mezcle bien con el agua la verdad que esta cola es muy pastosa una vez que tenemos la cola completamente más o menos licuada, ¿vale? que está ya mezclada con el agua no hace falta que sea perfecto con que quitamos los grumos más gordos no nos vale lo que vamos a utilizar es echándole un poco de cola en la superficie sobre todo en la parte trasera pero en toda la superficie de la parte que queremos que quede como un efecto piedra, ¿vale? incluso con la base vamos a darle un poco con la cola por todas partes y ahora lo que vamos a pegar es el papel de cocina encima, ¿vale? cogemos trozos de papel lo pegamos encima dándole algo de forma algo de textura da igual que nos sobre por los laterales porque después lo vamos a cortar una vez que se nos seque, ¿vale? no hace falta tenerlo completamente cortado si vemos que falta un poco de cola en algún lado pues echamos un poquito más de cola para que quede bien para que coja el papel coja la forma la idea es que cree distintas arrugas que esas arrugas después las pintaremos y serán las que creen el efecto como si fuera una piedra de verdad ¿vale? ponemos trocitos de papel si hace falta en algún sitio si hace falta darle encima le damos una capita de cola vamos a darle dos o tres capas yo normalmente doy dos o tres capas de cola y papel para que quede bastante duro protegemos queda bastante curo bastante dura lo que es la capa exterior y una vez que lo pintemos pues para que será perfectamente una piedra ¿vale? voy a darle varias capas a las dos bases por arriba y por la parte de abajo con el papel voy a dejar que seque entre una y otra capa dos o tres horitas para que no me traiga el papel de la primera capa y una vez que tenga todo completamente pegado y seco continuamos con el vídeo ya tenemos completamente seca lo que es la capa que le hemos dado con el papel lo que hemos conseguido es que quede como arrugas ¿vale? para que quede más natural cuando lo pintemos ahora como si fuera la parte de afuera de la geoda para ello yo voy a utilizar una pintura acrílica de color gris ¿vale? da igual la marca da igual el tono este es el que tenía que es de la americana pero podéis usar cualquiera que tengáis en casa y también le podéis dar otro color no tiene por qué ser gris ¿vale? yo voy a darle un color gris y después una vez que esté seco toda la parte de afuera lo patinaré un poco o le daré un poco con un pincel seco con otro color para que queden las vetas de la parte más alta o los bultitos más fuertes que tenga lo que hemos hecho con el papel voy a darle a todo absolutamente a las dos piezas le voy a dar si cubre bien que yo creo que cubre bien con una mano pues lo dejaré con una sola mano y si no nos cubre muy bien pues le daremos un par de manos para que quede completamente cubierta la parte trasera ¿vale? le voy a dar también por abajo voy a pintar aquí aunque no debería pero bueno voy a pintar un poco por el borde y ya después le daremos otro tono encima vale pondremos un tupper para que se vaya secando bien vale con el otro hacemos exactamente lo mismo la idea es imitar la parte de afuera de una piedra de geoda que es totalmente desigual incluso podríamos echarle algún granito de arena o algún polvo de silice o alguna cosa así para imitar o crear el efecto de una piedra natural natural cualquier cosa que podamos echarle o con la que podamos pintar que nos asegure o nos nos dé un toque más realista pues nos vendrá bien vale voy a dejar secarlo otra vez perfectamente antes de seguir con el vídeo lo dejaré secar tres o cuatro horas y una vez que esté seco continuamos con el vídeo ya tenemos completamente seca lo que es la pintura que le hemos dado de color gris si nos acercamos vemos que se ha craquelado en algún punto vale que nos va a venir muy bien después cuando le demos un envejecido porque vamos a darle un envejecido para que nos quede todo gris del mismo color lo podemos hacer de muchas fórmulas ya sea con un cepillo con muy poca cantidad de pintura con otro color dándole algún toque para que quede la zona más alta con un color y la zona más baja con otro o en mi caso lo que voy a hacer es envejecerlo con betún de judea y un poco de cera ales del suelo vale ahora os explicaré cómo lo hago y lo que vamos a hacer primero para ir ganando tiempo es dándole a todo el tema de la la terminación de la parte trasera y de los laterales con una mezcla de betún de judea que es esto vale se puede buscar en internet vais a encontrar 20.000 millones de tipos de betún de judea distintos de marcas distintas es un líquido muy oscuro vale con lo cual yo normalmente lo que hago es que lo lo matizo con cera alex del suelo vale lo que hago es echarle aquí tenemos por ejemplo la cera alex sin nada vale vamos a abrirlo aquí aquí tendríamos lo que es la cera y yo aquí lo que he hecho es mezclar cera con betún de judea para quitarle un poco de de esa oscuridad que tiene que es demasiado oscuro no me interesa que sea tan oscuro el pigmento porque si no mancha mucho y no da la sensación de de traslucidez que queremos en los productos vale vamos a voy a darle con una brochita lo único que tengo que hacer es coger la brocha mojarla un poco ahora mismo porque en invierno está muy se vuelve a poner la cera dura lo que único hay que hacer es darle a toda la pieza sin miedo le daremos a toda la pieza también por aquí por el filito un poco y ahora con ayuda de un una servilleta un papel un trapo lo que hacemos es quitarle todo el exceso que tiene vale como una cera pues se secará con el tiempo pero ahora mismo que está recién dada tenemos tiempo de sobra para darle quitarle como nos interese y así nos irá quedando como veis con manchas que habrá zonas que se queden más oscuras zonas que se queden más claras y nos da la sensación de que es una piedra vale que es la idea que se vea como si fuera una piedra hacemos lo mismo en el otro lado la otra cara la parte de abajo también vamos a toda la parte exterior porque es lo que vamos a imitar como si fuera la parte exterior de la piedra de la geoda no tener cuidado de no manchar mucho la parte de adentro porque al ser cera si después utilizamos un poco de resina como terminación de la geoda pues puede ser que nos repela la resina vale cogemos otro papel le quitamos el exceso vamos vemos aquí que se va saliendo todo el exceso y se queda como vemos un efecto bastante chulo con las arrugas que hemos conseguido con el papel no se ve absolutamente nada las grietas que el dibujo que tenía el papel de cocina normal da igual la marca que sea no se va a ver pero si ha quedado un craquelado en algunos puntos que se ve como si estuviera roto que realmente parece una piedra vieja vale que es la idea una vez que tenemos esto así yo voy a dejar que se seque realmente porque si no trabajar con la parte trasera ahora mismo que está todavía húmeda me va a manchar todo y no voy a poder hacer nada voy a esperar que seque completamente estas dos piezas la parte que le he dado con el betún que más o menos en 5 o 6 horitas debería estar más que seco porque el betún si seca mucho pero la cera no la cera hace que tarde más en secar y una vez que esté seca lo que vamos a hacer es pintar la zona del centro a ver que color le damos yo en principio he cogido estos dos colores de resin pro pero vamos podéis coger el color que queráis y el efecto que queráis yo voy a coger estos dos por tener esa gama de color que tenía ahí que no suelo usar por hacer algo también distinto de otro color distinto que no sea el azul de toda la vida con el tema de las marinas espero que se seque y continuamos con el vídeo ya tenemos completamente seca lo que es el betún de judea que le hemos dado como vemos la verdad que ha quedado super chulo ha quedado un efecto muy real ahora lo que vamos a hacer es pintar la zona del centro para ello yo voy a utilizar la color fund de luz de resin pro podéis utilizar cualquier acrílico cualquier óleo cualquier pintura de casa no hace falta que sea una pintura específica se puede hacer con cualquier tipo de pintura una le voy a dar más tono rojizo y en la otra le voy a dar un tono más morado por cambiar un poco lo que voy a hacer es echar solo un poco de lo que es la pasta dentro del molde con ayuda de un pincel vamos a ir pintando todo lo que es el fondo se irá quitando alguna parte del corcho no pasa nada iremos dando está ya el bote casi acabado y la verdad voy a echarle un buen chorreoncillo por todos lados para que pueda pintar mejor vale ahora también le voy a echar un poco de blanco voy a echarle un poco de blanco en el centro esto tiene el agujero cortado voy a darle un poquito porque creo que tiene el agujerito ahora para hacer una degradación de tonos vale para que no quede todo morado morado sino que se vean manchas de distintos tonos que la idea es que la geoda no tiene un color exacto no es todo en un mismo tono la idea es variar un poco los tonos que pueda tener la geoda si se cae algún trocito de corcho al darle no os preocupéis porque después se van a quedar pegados y los que no se queden pegados los eliminaremos sin ningún problema como ahora le vamos a dar con resina y le vamos a poner le vamos a pegar algún tipo de color encima no nos preocupa como si alguna zona también nos queda blanca del corcho tampoco pasa nada porque se vea el corcho vale vamos dándole a todos los agujeritos todos los pliegues que tiene como digo yo he elegido estos colores por elegir uno vale lo podéis hacer en azul o en verde o en el color que más os guste vale lo voy a dejar así sin darle a todo para que se vea algún toque de blanco que es como si fuera algún brillito de la piedra vale incluso voy a darle un poco más de blanco en el centro para degradar un poco más la profundidad de la piedra es decir que en el fondo sea más clarito y en la entrada un poco más oscuro y ahora le vamos a poner las piedrecitas que hemos dicho que vamos a poner vale más o menos ya quedaría así que quedaría chulo con el mismo efecto de los trocitos del corcho ya queda chulo pero como queremos potenciar que quede lo más parecido a una geoda le vamos a meter piedrecitas de este tipo de cristales o le podemos meter también este tipo de escamas que son escamas en transparente vale vamos a pegarle ese tipo de escamas y yo lo voy a pegar con la resina UV con la resina UV de Resin Pro lo que vamos a hacer es vamos a quitar esto que se ha manchado lo que vamos a hacer es echar resina dentro del molde de lo que es la pieza y vamos a darle por todos lados como hemos hecho con la pintura echamos un poco por todos lados para que quede algo de resina y se queden pegadas las piedras que vamos a echarle ahora y las secaremos con la luz ultravioleta lo podemos hacer también con cualquier otro tipo de a esto le voy a dar con un palito de los oídos para no darle con la resina y el y el pincel para no cargarme el pincel vale le ponemos así un poquito solo se trata de que vaya quedando resina por todas partes podemos utilizar resina transparente o resina pro o cualquier otro tipo de resina yo lo voy a hacer con esto por la rapidez vale porque le voy a dar con la antorcha y para que se me seque más rápido pero podéis darle con la resina que queráis vale sigo esparciendo un poco para que llegue a todas las cavidades de la piedra y una vez que más o menos queremos que está todo por todos lados ahora lo que vamos a hacer es dejar caer piedrecitas en la parte de adentro le voy a echar las piedras más pequeñitas vale las dejamos caer a ojo vale no hace falta que sea exacto como van mezcladas de grande y chica pues quedará bien seguro si alguna se cae porque no se quede pegada pues la recogemos y punto no pasa nada y ahora una vez que ya tenemos un montón de piedra por todas partes vamos a poner dos o tres piedras grandes en lo que es la entrada para que parezca que tiene más profundidad vale la piedra de la entrada así en la misma entradita de la piedra voy a ponerle dos o tres tampoco quiero abusar mucho de de este tipo de piedra pero porque tenga un toque distinto de distinta profundidad vale y ahora lo que haríamos es aplicar con una con una linterna de luz ultravioleta para que se vaya secando para que endurezca y que las piezas que hemos dejado caer encima de la resina se queden pegadas vamos a estar así durante tres minutos de reloj dándole con la luz ultravioleta a toda la geoda por dentro para que se seque y cure lo que es la resina UV y se nos quede pegada todas las piedrecitas que hemos echado las que no se queden pegadas cuando le demos la vuelta se caerán y no pasará nada vale en principio no debe de caerse mucha cantidad pero las que se caigan pues la desechamos y dejamos solo las que se han quedado pegadas en la pared de la geoda después le daremos algún toque más con pintura acrílica seguramente para que quede alguna vela dura unas zonas más oscuras y unas zonas más claras voy a darle durante tres minutos y seguimos con el vídeo ya tenemos completamente seca lo que es la resina que le hemos echado dentro de la geoda y como vemos así es como nos quedaría lo que es esta primera pieza la verdad que no creo que haga falta echarle mucho más podríamos hacer alguna degradación de tono pero la verdad que bueno no creo que merezca ni la pena en principio le he echado un poquito de purpurina por dentro por darle algunos brillos y tal pero como vemos es un efecto visual bastante parecido no igual pero bastante parecido a lo que sería una geoda normal vale parte de atrás como si fuera una piedra la podemos apoyar como si fuera un adorno vamos a hacer la segunda la segunda vamos a hacerlo en tono morado vale con un lila lo mismo digo que antes podéis utilizar el color que queráis vamos a echar en el fondo un poco de blanco para matizar el tono el lila la verdad que estos botecitos tienen el agujero muy pequeño y es un poquito complicado echar la la pintura vamos a darle con el mismo pincel de antes da igual que se me quede un poco los colores vamos a todos lados como hemos hecho antes aquí y vamos a hacer y en la parte del filo vamos a echar aquí en el centro vamos a echar un poco de blanco primero para matizar y que quede más claro un poquito más claro y ahora en la parte del borde como no tengo un morado más oscuro pues le voy a echar no sé yo si el marrón vamos a ver el marrón como queda vamos a experimentar vamos a echar un poco de marrón aquí solo en la entradita para que se vea más oscuro aparte de aquí de la entrada vamos a echar un tono más oscuro para que se vea una matización de más profundidad no tengo un morado para no mezclar el acrílico con este pigmento que es distinto, no es un pigmento acrílico es un pigmento especial para resina pues voy a echarle un marrón y también le voy a echar un poco del otro color que hemos echado antes una rebujina vamos a hacer una rebujina a ver que color sale vale damos solo unos toques para que tenga una leve capa de ese color y así lo vamos a dejar ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes con el otro que es echarle la resina y echarle las piedrecitas que tenemos brillantes encima voy a utilizar para ello la misma resina el modelo de UV porque se seca muy rápido va cogemos un palillito para poder esparcir bien la resina que llegue a todas partes la misma resina la misma resina ya se mezcla con la pintura ya crea unos efectos distintos vale, unas mezclas distintas y ahora lo que vamos a hacer es dejar caer las piedrecitas pequeñas primero este tipo de piedrecitas después y una vez que tenemos todo lo que es las piedrecitas pequeñas vamos a echar las piedras grandes que las vamos a pegar en las puntas voy a hacer lo mismo que antes voy a pasarlo por la máquina de... en vez de utilizar la linterna estoy utilizando la otra máquina que da más luz voy a secarlo durante 3 minutos con la luz ultravioleta como hemos hecho en el paso anterior y os muestro como han quedado ya tenemos completamente curada lo que es la resina que le hemos echado en esta segunda geoda y así nos ha quedado creo que el efecto visual es bastante chulo efecto 3D la parte de atrás le ha quedado un craquelado natural que ha quedado chulísimo parece realmente una piedra con los efectos que le hemos hecho con el papel en principio como veis el proceso es muy fácil y de una bola de corcho que no tenía nada que ver como hemos mostrado al principio a esto pues eso es lo bonito de hacer este tipo de creaciones de coger una pieza que no tiene nada que ver una bola de corcho blanco que no tiene nada que ver con esto y sacar de eso dos geodas como estas pues creo que merece la pena entretenerse y sacar este tipo de piezas habéis visto todo el proceso habéis visto que es muy fácil no tiene ninguna ciencia cualquiera de ustedes puede hacerlo perfectamente y la verdad espero que os haya gustado y que podáis hacerlo ustedes mismos como siempre voy a poner el cupón descuento del 10% para aquellos que queráis comprar en resinpro.es que podáis tener ese 10% de descuento adicional y espero que os haya gustado el vídeo como siempre gracias por estar ahí y hasta el próximo